Vamos a comenzar la misa. Oigan los humildes. Reven que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Lichoso aquel que busca en el refugio. Reven que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Lichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro que hiciste de todos los renacidos en Cristo un linaje escogido y un sacerdocio real. Concédenos desear lo que mandas y ponerlo en práctica, para que tu pueblo, llamado a la vida eterna, sea uno en la fe y en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Así habla el Señor, yo voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde habían ido. Los llenaré de todas partes y los llevaré a su propio suelo. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en las montañas de Israel, y todos tendrán un solo Israel. Ya no formarán dos naciones, ni estarán más divididos en dos rojos. Ya no volverán a contaminarse con sus ídolos, con sus abominaciones, con todas sus rebeldías. Los salvaré de sus pecados y apostasía, y los purificaré. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi servidor, David, reinará sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pacto. Observarán mis leyes, cumplirán mis presentos, y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que vi a mi servidor Jacob, donde habitarán sus padres. Allí habitarán para siempre, ellos, sus hijos y nietos, y mi servidor, David, será su príncipe eterno. Estableceré para ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los instalaré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, el que santifico a Dios. Es la palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. Para empezar, respondemos, el Señor nos cuidará como un pastor. El Señor nos cuidará como un pastor. Escuchen, naciones, la palabra del Señor. Alonso irá en las costas más cercanas. Dirán, el que dispersó a Dios, lo reunirá, y lo cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor nos cuidará como un pastor. Porque si irán a sus cantando a Jacob, los heridos de una mano más fuerte que él, llegarán buscando la alegría a la altura del Señor, a subirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. Entonces, la joven lanzará viviente. Los jóvenes y los viejos se revocijarán. Lo que yo cambiaré, su dueño en la alegría, los alegraré y los consolaré de su oficción. El Señor nos cuidará como un pastor. El Señor nos cuidará como un pastor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Glorio de nuestro Señor. nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ¿Ustedes no comprenden nada? ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día, resolvieron que deben matar a Jesús. Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo. ¿Qué les parece? ¿Vendrá la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él estaba, lo quisieran saber para detener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Sentados. Qué curioso, pero cuando uno en la vida hace, hay gente que te quiere y hay gente que no te quiere. Eso siempre lo vas a encontrar. Siempre cuando uno trabaja en la vida y cuando uno hace cosas por la vida, hay gente que te quiere y gente que no te quiere. Por eso, preocúpate cuando te encontré con gente que no sabe si te quiere o no te quiere, porque en el fondo no estás haciendo nada. Y siempre cuando hagas cosas por tu vida, vas a encontrarte con personas que van a pensar en hacerte daño, como vas a pensar en personas que van a querer hacerte un bien. Eso es obvio. Eso es evidente. Por eso también tenés que cuidar mucho la prudencia. Sé prudente con lo que hablas y con lo que decís. Pero, al mismo tiempo, como vemos hoy acá, siempre uno tiene que hacer algún sacrificio por el otro. Y muchos de ustedes también hacen sacrificios que muchos de nosotros no los sabemos. Por eso también está tu lucha, tu enfrentamiento y tu mirada de vida. La vida es esto de lo que habíamos hablado en el retiro espiritual. Vivir la sinceridad y la sencillez. Pero para enfrentar las turbaciones, las turbulencias de la vida. Ahí hay que aprender a saber soltar. Y es un poco esto lo que vamos a vivir en estos días de Semana Santa. Soltar lo que no te deja ser feliz. Soltar lo que hoy te genera tristeza. Soltar, no te estoy diciendo resolver. Otra cosa es resolver. Pero uno primero tiene que aprender a soltar. Le vamos a pedir a Jesús que nos prepare para esta Semana Santa y nos ayude a descubrir realmente la resurrección. Resucitar, resurgir. Pero para resucitar hay que aceptar para asumir. Y luego asumir para enfrentar. Nos ponemos de pie. A cada intención respondemos. Te lo pedimos Señor. Por el Papa y los subispos. Poremos. A cada intención respondemos. Te lo pedimos Señor. Por toda la iglesia. El Papa Francisco. El Papa Francisco. Ante los viejos Carlos Sánchez. Te lo vi conciñar con nosotros en el rango. Para que les pide usarlo a su taleta. En el desespero fiel de su ministerio. Poremos. Te lo pedimos Señor. Para que en esta cuarenta. Que ya finaliza. Hayan brotado de nosotros. Deseos de conversión. Y gestos eficaces. De amor. Poremos. Te lo pedimos Señor. Para que nuestro Señor bendiga a los representantes de nuestros hogares. San Roque y Anselmo. Y puedan ejercer en el tal. El poder salvador de Dios Padre. Y podemos decir. Te lo pedimos Señor. Para que los empleados. Profesionales. Y socios. De estos hogares. Podamos descubrir a Cristo en cada vaciado. Te lo pedimos Señor. Para. Por las residentes y las vecinas. Por el Señor. Para que el Señor ha tenido su gloria. Y le encase de paz. Que podemos. Te lo pedimos Señor. Por los colaboradores y benefactores. Que tanto bien hacen. A esta obra. Para que el Señor crea y sucede en la ciudad. Oremos. Te lo pedimos Señor. Y para que este respiro nos ayude. Acercarnos más al Señor. Recientado. Y vivamos una sincera. Y alegre. Amén. Te lo pedimos Señor. Todo esto te lo pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuál se está. Amén. 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 Este es el momento que llega tu día a vos, para que salga el altar. Porque tu palabra, triplicadora, nos acabe de jamás. Padre Jesús, te dice, lo que presentamos hoy, quita el preparado, nos acerques, vos no te sabes tu amor. Padre Jesús, te dice, lo que presentamos hoy, quita el preparado, nos acerques, vos no te sabes tu amor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor el ofrecimiento de nuestro ayuno con la purificación que nos hace dignos de tu gracia y nos conduce a los bienes prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificarte, porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el inicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por eso, con los ángelos y santos cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. ío, Dios Todopoderoso y el puentes crucificado. Dios Todopoderoso y el poder de Cristo crucificado. Dios Todopoderoso y el alño de tu gloria. Dios Todopoderoso y el primer gloria Es un santos cantos azul, amor de usted, levantemos el� hipotermin Cao. Dios Todopoderoso y el poder de Cristo crucificado. Dios Todopoderoso y el poder de Cristo crucificado. Osana, 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 Osana. Bendito es el que viene, nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Bendito es el que viene, nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Osana, 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 Osana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada a tu Mupam, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ven, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a tu Dios, Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hárate tu ornidad en el cielo como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdóname tus esperanzas, porque bien nosotros lo recordamos, porque no nos dejes caer en la nación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, que la paz esté con ustedes. En Cristo resucitado nos damos el saludo de paz. En Cristo resucitado nos damos el saludo de paz. En Cristo resucitado nos damos el saludo de paz. En Cristo resucitado nos damos la paz. ¡Date los siglos de paz! En Cristo resucitado nos damos el saludo de paz. En Cristo resucitado nos damos la paz. Del saludo de paz. Que vivas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Por el otro de Dios, que vivas el pecado del mundo, nada como su la paz, nada como su la paz. Este es Jesús, el correo de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz de los invitados a la cena del Señor. Gracias por ver el video. Nos atrevemos a la comunidad de la vida, que nos da bien en la plaza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!